Bueno, una semana más y estamos a full con el Mundial, pero también con el amor. No sé si es el frío, qué pasa, pero pintó el amor y está todo en semanario. Lloren, chicas, lloren. Jorgito, de Avenida Brasil, nuestro Jorgito, blanqueó con su nueva novia. Una divina, divina, no hay con qué darle, 39 años. Les contamos todo y les mostramos la primera foto juntos. Pero también estamos internacionales porque en Brasil, donde se juega el Mundial, Maradona se amigó con Verónica Ojeda y anda baboso por la vida con su hijo Dieguito. O sea que la que también va a llorar es Rocío Oliva, que se puede juntar con Nico Cabre y se van a llorar a la iglesia. Porque la China, la belleza, la China Suárez, la hermosa China Suárez, confesó, sí, estoy saliendo con David Bisbal, el español, ¿qué tal a llorar a la iglesia, como digo yo? Además, les cuento, la nota médica, ustedes vieron el partido de Argentina, sufrieron, todos sufrimos. Bueno, ¿cómo cuidar el corazón en el Mundial? Si son como el Tano Pazman, tranquilos. Y además, les contamos cómo hacer paso a paso el gorrito para alentar a la selección. Y por supuesto, el horóscopo, el correo de amigos, las secciones de belleza y de salud. Semanario, una revista para toda la familia.